Están acompañándonos en estos días, también excombatientes de Malvinas, ahí vemos justamente la bandera, excombatientes quienes representan al Departamento San Justo, en este caso Jorge Raca, y vemos quienes también han acompañado porque se ha cerrado, en este caso, el concurso de poesía, cuento, dibujo y pintura, 40 años de la gesta de Malvinas. Hubo ganadores, entonces se hizo ayer la entrega de esos premios de todos los que han participado. Así que compartimos con ustedes ese material en otra de las jornadas, en la edición número 31 de este Encuentro de Poetas. Una alegría grande, como siempre, ya desde mi función, muchos años de estar recibiendo a los, y bueno, compartir con ustedes este hermoso encuentro que año a año se da en nuestra ciudad, un poco bueno, últimamente interrumpido por la pandemia, pero bueno, siempre estuvieron firmes también en todos los Zoom que se organizaron, así que la verdad que felicitaciones por tanta intensidad a la hora de defender la palabra. Bueno, yo como decía, quiero hablar un poquito de algo que tal vez la mayoría de ustedes no conozcan, algunos que son nuevos. Estamos transitando un año, la verdad que muy lindo, muy intenso en nuestra ciudad, haciendo un poco de historia. Nosotros, nuestra ciudad, hace ya 30 años vivió el centenario, un hecho que a todas las comunidades los agrupa, los incentiva para realizar los festejos de un centenario que se desarrolla una sola vez en la vida, así que en aquel momento hubo muchas actividades que se desarrollaron a lo largo de todo el año y le dieron nacimiento a agrupaciones que, bueno, hoy perduran y están nuevamente de festejo con los 30 años de creación. El encuentro de poetas se adelantó, estuvo un año antes, al centenario ya, dándole formación a esta gran movida. Y, bueno, como digo, este año estamos ya en los 130 años, estamos prontos a hacer los festejos centrales en un gran evento que se va a realizar luego, que es la fiesta de las colectividades, agrupando a todas las familias de nuestra ciudad y la región para que realmente celebremos estos 130 años, así como también estamos transitando los 40 años del Coro Polifónico Municipal Susana Viarengo, que, bueno, ellos también están a lo largo del año desarrollando actividades. El Centro Artesano también va a cumplir sus 30 años. La Banda Municipal también va a estar haciendo los festejos por cumplir 30 años y haber sido parte en aquel centenario. Así que, bueno, un poco contarles la actividad que venimos desarrollando y sin duda que el encuentro internacional de poetas engalana a nuestra ciudad de manera extrema y la verdad que muy positiva, muy linda este año porque, bueno, es uno de los eventos importantísimos que tenemos en la agenda. Y, bueno, estamos transitando gracias a la presencia de ustedes, al trabajo incansable de Elvis y el taller literario de Brinkman y un montón de gente que seguramente me voy a estar olvidando de nombrar, pero, bueno, que está siempre trabajando y poniéndole el hombro a este gran evento. Nosotros, como dice siempre Gustavo, también estamos apoyando y dándole toda la asistencia que necesita este grupo maravilloso para que esto se desarrolle de la mejor manera y todos ustedes se sientan como en su casa y muy cómodos. Así que estamos muy agradecidos de su presencia y esperamos que, bueno, que sigamos disfrutando estos días de la mejor manera. Muchas gracias. En primer lugar, queremos agradecerles a Elvis y en tu persona a toda la familia de poetas por permitirnos una vez más este hermoso escenario para culminar con esta tarea que hemos empezado ya hace varios años. Queremos explicarles que los veteranos de guerras del departamento de San Justo venimos trabajando de manera mancomunada desde hace ya varios años y de manera formal empezamos hace dos años. A fines del año pasado, en una reunión que tuvimos allá por las varillas, surgió la idea de que en este 40 aniversario llevar a cabo varias actividades. Y allí surgió la idea de hacer un concurso de preguntas y respuestas a nivel, en todos los niveles de todas las escuelas del departamento de San Justo y con posterioridad este certamen literario de dibujo y pintura también en todas las escuelas del departamento de San Justo. Para nosotros, que nos faltaba experiencia, necesitábamos la colaboración y la verdad que, como siempre, acudimos a Elvis, quien de una manera espontánea se puso a disposición y créanme que es mucho el trabajo que hubo que hacer y mucho le debemos a Elvis. Así que, bueno, en nombre de los veteranos de guerra del departamento de San Justo, muchas gracias por todos a Elvis y a todos ustedes. Música 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 Preso de un hondo quebranto, subió a sus ojos el llanto y con infante emoción, sacó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón, y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. Música La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa, de un legendario nogal, lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, al cavar la sepultura, de su cantor sin igual. Música Muchísimas gracias. Música 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 Música